Hola que tal chicas, chicos Bueno, como habéis visto abajo en el título Bueno, realmente no sé ni como voy a llamar a este vídeo Porque va a ser así un maquillaje con productitos Que he comprado este último año Y que tengo en el cajón Y como ya sabéis yo en pandemia pues No me he maquillado para nada Solo para ir a dos eventos, bodas y cosas así Así que nada, voy a empezar con el maquillaje de hoy Que me va a servir para poderos hacer el clip De un paquetito que me ha llegado Que he comprado, evidentemente Maquillada, para ir un poquito más a regla Así que si os interesa, quédanos a verlo Hoy voy a ponerme esta base Bueno, es una base, no sé si es una base Venía en el... a ver, ahí Venía en una revista, ¿vale? Y viene así con... Con una esponjita aquí Ya sabéis que yo por la esponjita no la estoy utilizando Pero esto a lo mejor para irte de viaje y tal Pues sí que viene bien ¿Sabéis? Voy a utilizar la brochita de... De NYX Tan famosa Que se ha hecho en el mundo entero Ay, se me ha olvidado Porque quería utilizar... Bueno, como esta base está ligerita Tal vez pueda Tal vez A ver si se me ve bien Es que esa es otra Que no me ajusto yo mucho Últimamente No sé si visteis el miércoles Creo que hoy es viernes, ¿vale? Lo me grabé el otro día para subirlo el miércoles El vídeo Que últimamente estoy algo así Desubicada, por decirlo de alguna manera Me voy a poner un pelín más Pero nada No llega ni a un pan, ¿vale? Esto es por presión Así que no es... No se puede decir tampoco pan Este es el tono miel, ¿vale? Tres miel Esta base es carísima Así que... Si podéis conseguirla Así con... Y tiene 30 mililitros O sea que es la cantidad real Es el bote real de... De la base La verdad es que es preciosa No sé si la habéis probado Ponédmela abajo en comentarios Si alguien de vosotros la ha probado Pero a mí me parece preciosa Ya la... Cuando la probé por primera vez Lo dije Y me reafirmo Lo único a lo mejor Que es un pelín Morenita para mí Pero... Nada, del otro mundo Que no se puede arreglar Y ahora cara al veranito Bueno, todavía no hemos llegado Cara a la primavera Pues ya que nos dé Un poquito más el sol Aunque aquí ahora mismo Estamos con el polvo del Sáhara Así que... Como media España Evidentemente Nada Unifica muy bien Ya lo dije en su día Cuando la probé De todas maneras Si puedo os dejo ahí el enlace El enlace del vídeo Cuando la probamos Por primera vez Y la verdad es que me gusta Un montón Lo que voy a hacer ahora A ver si lo encuentro Es hacerme las cejas ¿Vale? Porque sabéis que En las rebajas Me compré Esto de aquí Que lo guardé en su caja Y no sé por qué Porque ahora he ido a buscar A lo quejón Y no lo encontraba Claro No estaba suelto Voy a tirar la cajita Ya de por sí Bueno Me voy a peinar las cejas Y último La hace Ya un par de semanas Que me retoco las cejas ¿Vale? Me las Me las depilo Vamos Me las depilo más a fondo Porque me estaba dejando Más pelito A ver si podía hacer Diferente forma Pero Va a ser que no Porque a mí no me sale De ciertos sitios O sea Por mucho que le quiera dar forma Nunca puedo Ahí Es primero lo otro Perdón Disculpad Ya sabéis que Cuando una se pone a hablar Bueno Voy a coger Esto de aquí Y esto pues Con poquita cantidad Como veis Con poquita cantidad Que se coja Hacemos El espantamiento De las Cejas Yo creo que lo que tengo que hacer Es recortar Ahí arriba Porque si no Recortarlas Para darles la formita Con poquita cantidad ¿Vale? Porque este producto Si te pasas Pues queda Pegotón ahí Y no Más vale Poquito a poquito Ir poniendo Que pasarnos De largo Mis cejas Pues cada una De su padre De su madre Pero Bueno Os recomiendo Que vayáis a ver El vídeo Del miércoles Porque creo que últimamente Muchísima gente Está en ese plan O sea Nos sentimos así ¿Vale? No me voy a repetir Porque aquí venimos A pasárnoslo bien A ver Bueno Este es en el tono Este viene en un paquetito Que me compré De estos de Alboritos de Sephora ¿Vale? Y esto Normalmente La gente que se hace Las cejas Así Suele utilizar Luego como Rumoncitos ¿Cómo se diría? Rotuladorcitos De estos super finitos O Sombra ¿Vale? Para sellar Lo que es la La cremita esta La cera Yo no veo el gris Cerrado Sabéis Que yo Me maquillo Como Si fuera vuestra amiga En casa ¿Qué es lo que haríamos todas? Bueno Voy a sellarme El rostro A todo esto Me voy a poner esto Que es lo que utilicé El Miércoles Pero Lo voy a utilizar Como os comenté Haciendo esto Porque ya que tengo base puesta Para no moverla ¿Vale? Este es el tono oscuro ¿Vale? Es este de aquí El team to dark El Tan to deep Al revés Lo he dicho al revés Vamos allá Así La verdad es que Me encanta Me encanta Porque está ahí Pero Pero no está Yo en mis super pelos De loca Es lo que tiene Tener el pelo rizado Pues que Queda muy bonito Cuando te lo arreglas Suelto Pero cuando te intentas Hacer una coleta O lo ensucias del todo Para que te quede Bien O Se te ven los pelillos De agolillos Por ahí Y es lo que me pasa a mí siempre Porque Me lo lave anoche Y lo último que quiero Es hoy ya ensuciarlo Así que nada Me voy a poner Los polvitos De Goti Me encantan Pero no los utilizo ¿Vale? Llevan aquí Su bordita Este es del primer Packaging que hicieron Entonces este es De los que se sale ¿Vale? Luego lo cambiaron Lleva como Una mallita No sé si lo podéis Llegar a ver Porque como es blanca Vamos a ver Si no se me van a caer Lleva como una mallita Que lo que hace Ay es que no Son súper súper finos Como veis Y muy volátiles Y lo que hizo Voy a poner Ay no he puesto Un corrector Anda que yo también Me voy a poner Y eso que lo tengo Encima de la mesa Me voy a poner Este corrector ¿Vale? También es de las últimas Compras Y este Ya os comenté Que no me gusta El cepillito este ¿Vale? Pero por lo demás Pues Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Me gusta Pero como Estoy utilizando Otros Pues Y ahora Como me quito yo esto Si acabo de utilizar Esto para Luego Por la parte Que no toca Así O con el dedito Ahí Con el dedito Calentando el producto Y así Ahí Listo ¿Habéis visto Que apañado? Como veis No es una Cobertura Excesiva ¿Vale? Para el día a día Yo estos Correctores Los utilizaría Para el día a día Y nada Vamos a dejar Que se vaya sentando Un poquito el corrector Que haga su primer pliegue Me encantan estos polvos Porque Hacen efecto Filtro de Instagram Que suaviza un montón La textura De la piel No pongo mucho Porque como veis Cojo Saco Y la La brocha Esta es muy suelta O sea No Ha cogido Gran cantidad Pero El efecto En el rostro Es buenísimo Me encanta Mirad eso Me encanta Nada Esto lo ponemos Ahí otra vez Para que se salgan Lo menos posible Como veis Se sale un montón Pero bueno Eso ya lo han cambiado Así que Genial Estas cositas Fuera Que ya las hemos utilizado Y me voy a Maquillar los ojos Con esta paletita De aquí También Esta es la neutral Vale Esta de aquí Es preciosa Y creo que Para hacer un look Así Y para hacer así Un look de diario Va genial Con un pelín De brilli brilli Voy a empezar Por el oscurito Vale Voy a empezar Por este de aquí Que es Drag it Drag it O como se diga Vale En la esquinita Ahí La verdad es que Estas sombras Tienen una pigmentación Brutal Son pigmentación Crash O sea Y ella tuvo Mucho que ver En la formulación De De todo De la De la paleta Vale Así que Super Super Bien He tirado así Para afuera Así en plan Eso Y lo que voy a hacer Es utilizar Este de aquí Que es Tip Así con una brochita Un pelín más suelta Que tiramos el exceso Y voy a hacer Voy a Difuminar esto Un poquito Y Hacer así Una pequeña transición Por arriba De Lo que es Mi cuenca Natural del ojo Vale Por aquí arriba Con el ojo abierto Así O sea Yo agacho la cabeza Porque tengo el espejo Aquí abajo Pero En el caso Sería así Vale Con el ojo abierto Mirando para enfrente Para que se vea La sombra Que estamos utilizando Así Evidentemente Pues Cuanto más Encapadado Como los ojos Más arriba Se verá Como veis Hay gente Que claro Ya conociendo su ojo Pues con los ojos cerrados Sabe donde tiene que Posicionar la sombra Pero Si no es En vuestro caso Pues lo hacéis Con el ojo abierto Maquilláis Y luego ya podéis Cerrarlo Para seguir Difuminando Como veis Muy chulo Esto es como Un delineado Y es que es precioso Voy a coger Un pelín De Dragich Para hacer aquí Un poquito De oscuridad Bueno Un poco oscuridad Profundidad Y como sabéis Cada ojo Me sale de una manera ¿Por qué? Porque cada ojo Lo tenemos de una manera Y también Por la posición En la que tenemos la mano En la que maquillamos No es lo mismo Maquillar aquí Que maquillar aquí Con el brazo opuesto No es lo mismo Nunca puede ser igual La única manera Que salgan Bastante similares Y simétricos Es maquillando A alguien delante Porque Es la misma mano En la misma posición Pero por lo demás No Y lo que voy a hacer Es utilizar Esta sombrita De aquí Que es la Illusion Es preciosa O no Esperaros Voy a utilizar De esta paletita A ver Este de aquí Es brutal Es el tono Estras Y es que es Es brutal Es que ahí no se va No No se va a ver ¿Vale? Pero Que bonito Evidentemente Esto necesitaría Glitter glue ¿Vale? Pero es que es preciosa Es que ahí no se ve No se ve Pero aquí mismo Delante Según como le dé la luz Es dorado Naranja Es brutal Y esta Pues bastante Sueltecita Evidentemente Esto es Glitter prensado Y es precioso Es que es precioso Y esto necesita Un glitter glue Evidentemente Pero como yo Ahora mismo Voy a grabar Este vídeo Y el que viene Y me voy a desmaquillar Pues no es el caso Pero mirad Ya tengo todo lleno De glitter Por aquí abajo Pues imaginaros Todo el día ¿Vale? Así que sí o sí Esto necesita Un glitter glue Es precioso Pero precioso Y voy a poner Un pelín 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 De la que os había Mostrado antes Que es esta Que es Illusion En el lagrimal Así con una Poquillita Pequillita Ahí Simplemente Así Ahí Y ya está Para tener Un pelín De luz Ahí en medio Y con esta mismo Y una mezcla De estas dos En lo que es La línea inferior De las pestañas Así Y los ojos Ya están bien O sea Como mucho Podemos Con la misma Intensificar Un pelín Esto de aquí Así Haciendo como Un rasgadito Pero Ya está No voy a hacer Nada más Absolutamente Nada más Es preciosa Es precioso Preciosa Aquí en el fondo Me falta un pelín Porque aquí Sí que lo he alargado Así que voy a coger Un pelín más Y lo voy a poner Aquí al final Ahí Para que se vea Desde todos los ángulos Es que Es que esta sombra Es preciosa O sea Mirad Realmente Ay perdona Mirad realmente Cómo se ve ahí ¿Vale? Esta Es blanca ¿Vale? Pero es que yo Desde aquí La estoy viendo Verde lima Después Desde aquí La estoy viendo Naranja O sea Es que Es brutal Vamos a ver Mirad Es que A ver Ahí La vais a ver Como verdosa ¿Vale? Pero que es un verde lima Brutal Ahí naranja Es que es brutal A mí me encanta Me encanta No puedo decir Otra cosa De esa sombra Y nada Aquí tengo yo La máscara de pestañas Esta es de Kiko Y Me es la están Volumen No sé qué No sé cuántos Voy a hacerme Un par de pasaditas Me encanta Esta máscara de pestañas Ya lo dije Cuando la compré Y me reafirmo Me gusta un montón Esto de la máscara De pestañas Es muy Muy particular ¿Vale? Porque a cada uno Nos gusta Una manera Uff O sea Una manera En la que se ven Las pestañas Un acabado Unos cepillitos María A ver si te callas Mientras te ponen La máscara Seguramente No te manches Y esto sería Me voy a poner Un poquito de gloss Y como siempre Me habéis visto Me pongo este De Sephora Me encanta Y qué bonitos Se han quedado Los ojos Y no es porque Me los haya hecho yo A ver Este es un gloss Así tirando a rosita Tengo otro así Más marroncito Voy a cambiármelo Me voy a poner Este que me vino De muestra En una Como se dice En un pedido De ¿Sabes el nombre? De Sephora Creo que era de Sephora Y es un gloss Pero más Tirando al doradito Marroncito No tan rosado Como el otro Pero bueno Como sabéis Mi fórmula O sea La fórmula De Sephora En lo que viene Siendo los gloss Y los aceites Labiales Me gusta un montón Y la prueba está Porque va por aquí ¿Vale? Y con la cantidad Que tengo Que eso se vaya acabando Es un puntal Nada Este sería El look Con Ya sé cómo llamar Este vídeo Vosotros ya lo sabréis Porque Estará puesto Pero con favoritos Del 2000 Los últimos favoritos ¿Vale? Iba a decir Del último año Pero los últimos favoritos Del último año Sí que sería Todo Menos Esto de aquí ¿Vale? Porque esto Lo probé La semana pasada Bueno Sí que sería Del 2021 Porque la venta Salió en el 2021 Lo que pasa Es que yo lo acabo De probar Pero por lo demás Serían mis favoritos Del año pasado Me gusta un montón Todo lo que tengo Y es lo que más a mano Tengo yo aquí Y que más utilizo ¿Vale? Ya siendo que Lo utilizo un poco todo ¿Vale? Pero bueno ¿Cuántas veces he dicho Vale? No lo sé Ponedlo abajo en comentarios Si las habéis contado Nada Espero que os haya gustado Este videíto Ya sabéis Si es así Darle me gusta Suscribiros Por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.